La selección mexicana presentó el día de ayer su lista de convocados para enfrentar los últimos encuentros de eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. En estos, México no la tendrá fácil para asegurar el boleto, ya que el jueves 24 de marzo enfrentará a Estados Unidos en el Azteca. Posteriormente, el 27 de marzo se enfrentarán a Honduras en San Pedro Sula. Y para finalizar, el miércoles 30 de marzo volverán al Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a El Salvador y ponerle punto y final en esto. Pero, pasemos a lo más importante. Vamos a conocer a los convocados por parte de Gerardo Martino para encarar estos encuentros. En la portería nos encontramos con los mismos de siempre desde que inició el proceso. Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Pero incluso aquí tenemos polémica, ya que Carlos Acevedo sigue sin ser convocado por el Tata, a pesar de que en los últimos partidos con Santos Laguna ha dejado atajadas impresionantes. En la defensa tenemos a Jesús Angulo, el lateral de Tigres, que lleva rato pidiendo una oportunidad y por fin se la entregan. También están Erika Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, que lleva teniendo dos temporadas impecables con el Puebla. Y hoy, eso rinde frutos con el Tri, Jorge Sánchez y Johan Vásquez. Aquí solo queda agradecer que por fin, por fin Martino dejó de convocar al Chaka Rodríguez, que llevaba jugando horrible con México. Pero por otro lado, a mí me gustaría poner en duda la convocatoria de Jorge Sánchez, que actualmente es suplente en el América, pero parece que el DT argentino piensa que tiene a Cafú. Si alguien falta en esta parte, es sin duda Alan Mosso, que lleva 10 partidos jugando a un ritmo espléndido y lleva 10 asistencias en 14 partidos. En la media cancha tenemos a Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Rodolfo Pizarro, que es la gran sorpresa ya que solo ha jugado un partido bueno con los rayados, pero aún así aparece. Como también Luis Romo, que tristemente su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado desde que llegó a Monterrey. Por otro lado, tenemos a Charly Rodríguez, que para mí es el mejor mediocampista mexicano en la actualidad. Por último, en la delantera aparecen nombres como Diego Lainez, Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Alexis Vega, Henry Martín, que nadie entiende qué hace aquí cuando es suplente con el AME. Y por último, tenemos a Santiago Jiménez, que llega para reemplazar a Rogelio Funes Mori, que tiene una lesión muscular. Aquí, la ausencia que más destaca, otra vez, es la de Chicharito Hernández, que a pesar de estar en un buen momento anotando varios goles en la MLS, parece que la pelea entre él y Martino no terminará nunca. Y los únicos que pierden son los aficionados que queremos un delantero que sí meta gol. En fin, aldeanos, con esto terminamos el video de hoy. Déjenme en los comentarios, desde su punto de vista, ¿quién falta en la convocatoria tricolor? ¡Los leo!